Y en otros temas le informamos que anoche fue posesionado por una nueva gestión como presidente de la CAINCO, Jorge Arias Lascano. Sin medidas de apoyo productivo no podremos superar esta nueva etapa de expansión moderada que limita continuar con la reducción de la pobreza y la creación de nuevas fuentes de empleo. Es evidente que somos una de las economías con los índices más altos de crecimiento en la región, pero ello no es suficiente para disminuir la pobreza y la desigualdad de forma significativa. Por eso nuevamente, señor vicepresidente, le lanzo el reto que en fecha pasada le hicimos al presidente del Estado plurinacional de esta misma casa empresarial. Podemos llegar a obtener un crecimiento sostenido del 7% del PIB porque los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, de la construcción y el desarrollo de sistemas portuarios bolivianos la pueden sostener. Y recogemos, estimado Jorge, ese es su pedido. Yo le rogaría que me hicieran una pequeña ayuda a memoria. ¿Qué decreto hay que cambiar? ¿Qué leyes hay que cambiar para que mejore toda la administración de nuestra carga y de nuestros puertos y de nuestro transporte por hidrovía? Por supuesto que lo vamos a hacer de la manera más inmediata, una vez que usted me dé su ayuda a memoria, porque eso va a beneficiar a Bolivia y, por supuesto, también a Santa Cruz. Felicidades al nuevo directorio y que tenga una excelente gestión. Muchísimas gracias. Felicidades.